Pareciera una suerte de yagú esta situación entre China, Taiwán y los Estados Unidos respecto a lo que sucedió en el mes de febrero y meses anteriores, por supuesto, a que se desatara la invasión de Rusia sobre Ucrania. En medio de esta situación hay imágenes que se replican, como por ejemplo esta tensión creciente con ejercicios militares practicándose tan cerca de la frontera de ambas naciones. Taiwán realizó de hecho hoy nuevas maniobras con fuego real luego de lo que fue los movimientos de China que culminaron con sus propios ejercicios y que reiteraron sus amenazas de recuperar la isla por la fuerza en el marco de una crisis que se desató, recordamos, se termina de desatar con la visita de la líder del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. China reaccionó con varios días de maniobras militares cerca de Taiwán a la visita de la isla autónoma que reivindica como propia, este es un dato fundamental para entender el contexto de este conflicto y Taiwán acusó a China de haber aprovechado la visita de la semana pasada para ensayar una posible invasión de la isla, pero rechazó críticas a sus maniobras militares diciendo que ya estaban programadas de antemano antes de las que realizó China. China también puso fin a sus ejercicios con submarinos, con aviones, con buques y con misiles recién el miércoles, dos días después de lo que estaba previsto, horas después de advertir que no tolerará el separatismo en Taiwán y que retomará el control de la isla por la fuerza en caso de ser necesario, el vocero del octavo cuerpo del ejército de Taiwán dijo que el ejército disparó este jueves obuses y bengalas como parte de un simulacro defensivo de una hora de duración en la zona más meridional de la isla en Pingtung, el mismo donde ayer se realizó otra maniobra similar. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán se pronunció contra el modelo de un país y dos sistemas que China propone para llevar a cabo en la isla. ¡Gracias!